Bueno amigos, ya están aquí todos, miren todas las cajas de los pisos que se están poniendo, ya están por este lado, ya están sacando toda la basura, se lleva bastante herramienta, aquí están las puertas de los clósetes me parece si no me equivoco, aquí están ya, no sé por qué están aquí, a lo mejor las van a pintar o bueno yo no sé, pero ya están aquí listas y ya adentro ya están poniendo el piso, aquí les mostramos nuevamente, adentro ya acabaron, están poniendo los gabinetes en su, hay como un 80% ya ahí puesto y aquí el piso, todavía hay mucha tabla aquí, quedó medio rasposo, pero ya con el tiempo se va a acomodar, entonces lo que nosotros les estamos mostrando por el momento amigos ahí tenemos a Abelito, Abelito, yo ok, eso ahí tenemos a Abelito y bueno, vamos a mostrarles ahorita el piso como va de avanzado ahí adentro, pero por lo pronto les estamos mostrando aquí miren cuántas cajas de piso ya llevan poniendo, ya llevan puestas, ahí ya van las indicaciones lo que se ocupa para ponerse y bueno, vamos a pasar para acá para adentro, necesitan que no se muevan, acá están las puertas, pueden observar, un cajerío por donde quieran acá están las cajas de los, acá están las cajas de los, estos de la cocina, los gabinetes y ahí se miran, miren, ahí se miran ahorita vamos a hacer este video y ya después se los vamos a hacer cuando ya estén todos, se puede decir terminado también esta la van a pintar las orillas, todo lo van a dar otra buena pasadita aquí en el garage las maderas de igual manera, les van a dar otra pasada, aquí le estamos mostrando ya, venimos por acá para la cocina a ver qué sigue haciendo acá Naín, ahora sí miren, ya le estamos mostrando aquí, Naín ya este, le venimos a mostrar cómo ya va el avance de las gabinetes, miren, la otra vez que vine nomás estaba, tenía el esquinero y tenía el pequeño por aquí, pueden observar amigos, realmente va quedando todo en orden ya bien ordenaditos, va quedando cada vez más bonito, está la patrona miren, está la patrona esa acá anda la patrona, esto anda aspirando verdad, sí, aspirando ahí, ¿por qué aspiran? para que quede bien, abajo, donde va el piso, bueno amigos, como pueden ver, están tratando de hacer lo mejor que se puede ya va el piso más avanzado, les vamos a mostrar un poquito acá donde están aspirándole, miren todo está completamente limpio para que el piso esté sentado donde no haya polvo, ahorita le voy a dar una buena raspada ya con una escoba y todo lo que tiene que deber de polvo, lo va a estar aspirando, bueno ahí ustedes pueden observar ya cómo va el avance, va bastante rápido y yo me siento contento de que ya va quedando y pues yo creo que a muchas personas les ha gustado los videos porque han mirado cómo va el proceso de la casa y muchos van aprendiendo y muchos van dándose cuenta cómo son hechas, porque como les comento yo nunca había estado en una en una construcción de principio a fin, aquí tenemos a Brian, pero yo pienso que él como es el maestro, es el teacher él ha estado en, ya es su trabajo, se puede decir que él ya no hay novedad para esto, pero hay muchas personas que no sabemos a Brian, él ya tiene la experiencia, a lo mejor no cuenta con mucha experiencia, pero ya sus 10 años ya las lleva entonces este, es muy bonito que están aprendiendo, yo también este, uno aprende verdad, porque cuando uno no mira no aprende, y si aprende, y si miras aprendes ahí está a veces uno no tiene ni idea de lo que de lo, de cómo se hace verdad como yo pienso que también cuando comenzaste Brian, también se puede decir que te fueron indicando paso a paso porque pues ahora sí como dice el dicho, nadie nació aprendido uno poco a poco va experimentando y va cometiendo errores pero siempre el que está este responsable del proyecto es el que luego ya va y inspecciona el trabajo y va viendo si hay algún error, hay que verificar todo eso miren porque se mira fácil, pero inclusive si es fácil, si uno nomás lo pone así a lo puro a la ligera como quien dice, pero tiene que estar como bien remachadito, verdad para que no haya filtraciones de agua hacia adentro así y dañe la madera miren pueden ver, ya le voy a dar le voy a dar sus cocos sus cocos es para que para que selle bien y yo me siento contento para mostrarles esto de que se empezó desde el principio cuando llegué por primera vez aquí era un boscal, era una selva, verdad un monte, era un monte, estaba una casita viejita, pero yo la verdad es que no tenía idea ni que se iba a hacer de ahí y mire muchas varas y tenía la trailer allí por arreglar y yo nunca pensé verdad ajá, traía la máquina, dije que van a hacer ahí vale pues ahí vamos a hacer el ruido por lo pronto con las máquinas había unas higuerías grandes, matones y y mira, verdad y yo dije no, pues aquí quien sabe que será, que va a ser se miraba muy pequeño el terreno aquí que casa va a alcanzar, está bien chiquillo pero miren gracias a dios y a la inteligencia del hombre apenas ya han arrimado la traen la negra para empezar a echar matones y eso ¿verdad que se le da? cuando yo dije no, pues ahí ¿es el video o no? no, ese día no porque yo vine después de que estaba estaba la maquinota esa de para arriba desde ahí me llamó la atención me llamó la atención, quiero ver algo nuevo y desde ahí les he mostrado y miren que se ha construido ya estamos cerca del final ya estamos cerca del final mira va a quedar muy elegante todavía no está la base que va aquí en frente, aquí arriba verdad todavía no está la semana yo creo que es realmente el viernes miren amigos como cambian las cosas de unos días a otros y con esa maquinita es la que checan las maderas donde están miren ya mira ahí está una que es posible que no se puede hacer uy si ahí te marca ¿verdad? si te marca donde está el centro miren amigos hasta aquí termina casi que vamos a marcarlo por aquí miren amigos la chicharra la chicharra ahí van aquí está otra ahí lo más o menos van marcándolo miren la verdad que ahí van marcándola nuevamente las maderas ¿verdad? pero no se tiene ahí se está ¿verdad? 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 ahí está fíjense como como cuando uno no sabe no sabe si no sabe uno si existen esos aparatitos para detectar la madera ¿verdad? uno a veces clava las cosas a a donde pues mira uno que todo es pared pero no sabe uno que tiene que tener macices entonces como ya cuando pongan esto la parte de encima esa si va a llegar hasta la esquina ¿verdad? si va a estar amplio ahí lo que es esta esquina ¿verdad? si esa esquina siempre queda un lugar amplio es un lugar amplio como para poner cualquier cosa que necesite la la mujer poner ahí ¿verdad? porque eso es oye si allá en la orilla como que le van a poner aquí ahí pegada a la pared le vamos a poner como un tipo como le diríamos como azulejo le podríamos decir así esas piezas decoradas para que luzca más para que luzca más elegante se puede decir para que le dé más vista y presentación a la casa y al trabajo ¿verdad? a la cocina a la cocina y también por si ya ves que luego se salpica cualquier cosa en la madera es más difícil de limpiar y ya en eso es un poquito más fácil y que cuéntanos aquí como va como va a quedar que planes tienen que miren aquí tenemos la estufa miren aquí tenemos la estufa para que comenten algo para que comenten algo para que aquí comentar vamos a poner siempre va a haber alguien que va a descubrir como debe de ir esto y vamos a esperar un comentario sí ¿verdad? aquí es la misma piedra que vamos a poner allá para que puedan llegar y poner su plato y sentarse con unos banquitos aquí con unos banquitos a la moderna ¿verdad? ajá si va a bajar una lamparita por aquí otra por allá ¿las lamparitas a qué distancia van a estar? ¿a qué altura? yo traigo una buena altura unos 5 pies y medio más o menos que no le estorben la visibilidad sí y si te paras allá lo que viene diciendo allá en la sala que no estorbe la visibilidad hacia la cocina ¿verdad? que no se la robe pues a la hora de instalar le va a dar una medida que cuando alguien camine ¿verdad? no vaya a este nadie camina ¿verdad? y luego más como va a estar en medio allí nadie va a caminar como al ras de las lámparas un ejemplo ¿verdad? si van a caminar van a caminar sería por acá por la orilla si no van a ser a la hora de instalar muy cierto dejen su comentario pues nos dice el cuñado que va a poner esa estufa ¿qué piensan? ¿qué dicen? lo que pasa es de que bueno pueden poner su comentario y darnos ideas si porque él ya trajo esta pero está como indeciso y yo le digo no pues ahí déjala y se mira bonita y más con plástico pero van a ser nuevas todo el tiempo si es cierto nos van a decir ay 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 ustedes si están bien amolados pero bueno aquí por eso le están dejando esta parte ¿verdad? aquí les cuéntales que por eso está dejando esta parte para que combine a la misma altura de la estufa de la terminación ¿verdad? al mismo nivel porque si hay muchas personas que no sabemos ahí nos han comentado que que les gustan los videos porque si no saben no tenían idea como como va el proceso de una casa entonces yo es por eso que me atrevo a hacer estos videos para que tengan una idea porque a veces uno vive ya tiene una vida viviendo en una casa y nomás sabe uno que ahí está y que ha vivido y que duermes pero realmente no sabes ni que onda ¿verdad? ni que hay inclusive piensa uno que las paredes hay otras cosas y ya les miramos ya les mostramos que hay este hay insolación inclusive también nos dijeron que la regaron o que la rega sí que la regaron que porque en estas partes no iba insolación pero las personas que son más que tienen más conocimiento dijeron si no sabían esas paredes no llevan insolación sí 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 tengo suscriptores que sí saben dijo es que esas paredes exteriores sino interiores no llevan insolación solamente los costados así le digo ah bueno ya ves qué bueno que poco a poco la gente va entendiendo que no no el hecho que tenga pared significa que lleva insolación ¿verdad? lo que viene siendo esta sí porque esta automáticamente ya tiene otra colinda con el garage y el garage por lo regular en ocasiones se mantiene abierto ¿verdad? puede que si no te lleva insolación esa parte se enfriaría para estilar de la sala entonces por eso es que esa parte sí lleva insolación nunca me había tocado ese tema pero lo que me desalivino en la mente es la opción de poder decirle ¿verdad? y la otra de la pared allá afuera sí tiene insolación porque pues igual esa es orillera ¿verdad? bueno amigos ya poco a poco estamos estiriendo aquí toda la cosa y ya pusieron estos aquí la altura estos nomás fueron para sostener y que quedaran a nivel los pequeños de arriba y ahí en esa área va a ir la 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 acá se la vamos a mostrarme para que no digan que es broma acá tenemos el el sin encaja todavía no se ha abierto Va a estar un poquito grande No tiene división Es lo que estábamos aquí mirando Que no tiene división Ahí está Y está este grande Es bueno porque Así alcanzan un poquito más de trastes Ya que a veces Si en la cocina En la cocina a veces no hay No hay suficiente comida Pero trastes sucios abundan Y yo pienso que eso en todas partes Y más cuando hay familia ¿Verdad? ¿Y quién no come en esta vida? ¿Quién no come en este mundo? Todos Y todos aventamos los platos al sin Sí Ándale, sí Fíjense cómo es uno, ¿verdad? A veces somos raros los que agarramos Nuestro plato, nuestro vaso Y lo lavamos Somos raros, sí A veces muchos que sí, vamos y los aventamos ahí Y nada que al cabo, a menos hay falta quien se rime Pero es mucha carga que le avienta uno al Al vecino Sí, a su compañera Sí Y a veces es la ¿Cómo se dice? Es la que menos valoramos Y es la que más trabajo lleva En ocasiones, ¿verdad? Sí, porque Se dice que el sin nomás Se dice para lavar los trastes No para depositarlos Sí, es cierto Al revés Sí, sí, es cierto ¿Cómo es uno de la mentalidad? ¿Verdad, Rosario? ¿O tú qué le quieres decir Allá a las muchachonas A las mujeres que por ahí te miran trabajando? Ay, no sé qué decir Está nerviosa Lo que pasa es de que Acerca de lo que le digo yo, Anaín Que uno como hombre O es más todos los chamacos Y de todas las familias Eso, aunque me digan No, pero a lo mejor no más en tu casa O a lo mejor no más en tu cuñado O a lo mejor no más en tu hermana Eso es en todas las familias Los niños Raros Los niños Que sí Que sí agarran su plato Y su vaso Y los lavan Sí hay Pero Sí hay Pero no muchos ¿Ah? Sí Ahí nomás es para Lavarlos No para guardarlos Sí es cierto Yo me acuerdo Cuando Reagan estaba chiquillo Y llevaba todos sus platos ahí Y dice Ahora le amalávalos Y sí Y yo creo que Hasta la fecha de grande Uno lo anda haciendo Lo anda haciendo Sí Que no lo haya hecho uno de pequeño Nada más que a veces luego La Como ahorita pues Este Como en mi casa pues Yo lo lavo Lo llevo ahí Y le digo a Alejandra Ahí lávalo Le decía No, pues lávalo O sea Ya se ponen al tú por tú Y tienes razón Tienes razón La verdad que a veces Uno sí es un Sí es un poquito Injusto Con la Con la mujer Entonces Lo que le estaba mostrando aquí La estufa ¿Verdad Rosario? ¿Qué piensas tú? De la estufa Rosario Oh, ya ves Ya ves que las mujeres Son más leales ¿Ves? Nos va a decir Quiere decir que Allí fallamos En la compra Sí Porque Nain estaba pensando En meterle Cerrucho ¿Verdad? Sí A lo mejor Le meto un cerrucho Pareja Y me ahorro Otra nueva Sí, cierto Pero resulta que Ya han pagado Ya de Rosario No es que Yo siempre he dicho Que las mujeres Son como más Este Detallistas Son más Este Les gustan las cosas Como serlas Un poquito más Lujosas No y uno Ahí pasa Hay paz No y no Y la verdad Sí Un ejemplo Porque por decir Si esto va a llevar Aquí una altura Amigos Usted se va a mirar bien Creo que a la hora De comer No se miraría Decentemente En esto De la estufa Yo creo que Todos los puntos Que has ganado Ahí se habían ido Pero lo bueno Es que nomás Está sobrepuesta Y están Todavía no está Desempaquetada Porque también Todavía no están Seguros los cajones Estas gabinetes Todavía no están Están sobrepuestos Nada más También les comentaba Yo que le dije A Naim Oye si esto Para que es Esta cosa Porque yo dije Yo si fuera Algo así Yo en mi fuerte Yo se lo quitaba Yo Ahí para meter Una olla No se Me estorba Pero bueno Yo pienso Que ya en esto De la cocina El que manda Es la mujer Porque luego A veces Este es la que dice No pues yo ahí Voy a poner esto Yo voy a poner Lo otro ¿Verdad? Si Y uno La verdad Que es uno Un poquillo brusco Hablando de lo que es Somos Somos raros Los hombres Que le tomamos Mucha dedicación A todo eso Detalles Uno Nomás ahí Pasando y vámonos ¿Verdad? Si Esa es la comodidad Nomás De buscar Las cosas Y no estirarse Tanto Puede girar Y encontrar Los que están Al fondo Porque Sí es cierto Porque yo le estaba Comentando a Daniel No Si yo fuera Si se lo quita Uno Y algo Cae hasta la esquina De uno Ya Hay más espacio Aparte Es uno Pero a veces Uno está más viejo Y más barrigón Ya no alcanza Uno a doblarse Para llegar Hasta el fondo ¿Verdad? Ese es un buen punto Un buen punto Más grande Y más barrigón Si ya no puede irnos doblar Si ya parece una Una ¿Cómo se dice? Una Coca-Cola Una Coca-Cola ¿Y esos ya los pintaron O ya los van a pintar? No Los están preparando Oh Los están preparando Miren Ya que tenemos Un cochinero De las cajas De todas las cajas Oye Ni que le desate Ese cartón Lo quemas Lo tiras Lo vendes Lo regalas ¿O qué? Lo reciclan Para reciclar El plástico Y el cartón También reciclar Pero Debe ser dividido Ok Porque no No está bien Eso sí es cierto Tiene reloj Bueno ahí están Todas las puertas Están todas las puertas Y aquí está El apagador Del Digo el ese Con el que abren Y cierran la puerta Y bueno Ahora sí ya se cerró aquí Y bueno este Ahí le estamos mostrando Entonces aquí todavía les falta Como les comentó Nain Todavía les falta Poner la piedra Que por ahí Como hasta el viernes No sé de qué semana ¿Verdad? Pero bueno Todavía falta Que nos Lo verifiquemos ¿El viernes de esta semana O de la otra? El viernes de segunda De esta semana ¿Qué va? ¿Qué es martes? Martes, viernes Sí Como el viernes Bueno si no pues cuando sea ¿Verdad? Si hay algún cambio Verdad nos dejan saber Pero parece que La cita Lo quiere Para el viernes Y todos estos Aquí ¿Qué va a llevar? Aquí son enchufes O son apagadores de luz Son apagadores Al entrar de la casa La puerta abriría Para este lado La puerta abriría Hacia acá Abriría hacia acá Ok 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 Cuatro ¿Verdad? Cuatro de dobles Sí Cuatro dobles Para cualquier cosa Y por este lado Tienen otro Otro de este lado Otro de este lado ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Ya habían hecho Varias así? Estilo dos Dos con la estufa ahí Ajá Con la estufa ahí Pero plana no así Pero plana no así Pero plana no así Ahí 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 Ya habían puesto una plana Y aún así No y es que no Eso es lo que le voy a decir Que no nomás fue una pieza Ni dos Es que se le olvida ¿Verdad? No es una desangulada Sí Y ya cuando La puso ahí Le dije Ay Aquí era la Ay bueno Sí Ya la vamos a regresar Así no le hace No más Bueno Está sirviendo Para dar el espacio correcto Para medir ¿Verdad? Sí Para medir Rosario Ya le decimos Que nos confundimos Eso sí Pues si no Que traigan la otra Y que dejen esa también Sí Es cierto Miren Estos sí Son cajones ¿Verdad? Esos son cajones Son cajones Vamos a ver Todavía no les No están Oh están grandes Miren Sí Hay para echar Y aquí los cajones ¿Por qué se usan Rosario? No pues O sea Tú como mujer ¿Para qué los usas? Pues Ahí yo pienso Que van a ir Como las Cuchanas O O este Es como para eso Porque está Como ¿Verdad? Este es como para eso No es que no lo puedo abrir Porque está Allá Pero Ya están viendo aquí El este Está más bajito Bien Bien Ándale Sí Es que yo digo Porque luego Allá en la casa Ya En lugar de esos cajones Que usábamos allí Como para las servilletas Lo usábamos allá abajo De la De la estufa Ya allá en la estufa Ya los cierros Ya ni tiene Ya tiene puros sartenes Sí Es llorando No Allí Y creo Que estaba yo mirando Que también muchos Lo usan como Por falta de espacio Sí Inclusive estaba viendo Una vez un video Y dijo Oye Dijo Pues que vas a hacer aquí No pues Nada Dijo Ahí tengo mis ollas Pues no que es para No que es para poner Como Un pavo Un pollo No sé Ya le destapó No Tenían Trastalal Dijo No Es que no No hay espacio Para utilizar Para poner Pues la que va ahí Ajá Ya no hay cajones Inclusive también Se puso a lavar Estos vasos Que van como en Como en este En los Cuando comes un yogur Y cosas Así que las que venden Las cremas Lo tenía todos Allá guardados Y Y ya llegó su marido Y le dijo Oye Dijo Pero por qué guardas Todos estos vasos No Dijo Pues es que Esos luego me sirven Y ya se fue Y él tenía esos vasos Que ya usaba bien Dijo Oye Ese también es vaso Por qué no lo usas No digo Pero es que esto es para los niños Porque luego Se los da uno Los quiebran Y si Casi No solamente yo Ni ustedes Ni la familia Julana Ni la sotana No nomás nosotros Hacemos eso De guardar esos vasos Sino que Casi por lo regular Cuando tenemos que usar Nuestros vasos Porque Pues para eso Los compra uno ¿Verdad? Pero a veces Así es esto Y aquí ya Todos esos Son cajones Esos también ¿Verdad? También son cajones Nomás que las picamos ayer Porque teníamos que Que unirlas ¿Verdad? Todos esos están unidos Aquí están los tornillos Oh De veras Yo pensé que era uno Venían por separados Pero tienen que ir unidas Los tengo que unir Porque Si no las son No hay que dejar En el cajón A lo mejor Te traen todo el gabinete Entonces Oh Y estos también Todos están unidos Ah mira Yo no la sabía Pero si estoy viendo Aquí miren amigos Ahí están Estamos viendo Que aquí trae el tornillito Y realmente Yo no sabía Yo pensé que iban Así como Como Por separados Y así quedaban Aquí arriba Si Tienen que unirse Para que hagan Trabajan Me gordo Eso si Se viene uno para abajo Y no queda uno arriba No Están todos amanecados Bueno y así como Se amanecen aquí Pienes que se amanecen Todos los que tienen Ustedes amigos Allí en sus cocinas ¿Verdad? Así están todos Entonces Para que no digan No pues Aquí tienen los tornillones Que abarcan Mira Si Y todavía les falta Que los amanecen Me imagino que bien Ahorita no más fueron Son estos Mira Dijo este Oh Eso si Están grandes Así que es casi Por poco salen Al lado Pero se compran menos Para que no salgan Oh Buen tamaño ¿Verdad? Para que queden bien unidos Para que queden bien unidos Bueno A paisanos Aquí ya no más Y de aquí Lo que va a llevar Lo que va a llevar Aquí Desde donde lo va a llevar Desde aquí ¿Toda esta parte Hasta allá? Sí Desde aquí Todo el resto ¿Verdad? Para tomar la piedra Ya Aquí Aquí De cubrirlo Todo Hasta la orilla Aquella Hasta la orilla Va a quedar bonito ¿Verdad? Sí Aquí Voy a ver A lo mejor Hasta la puerta Porque Ya terminada Ya terminada Oh Ahí están los cajones Que sacamos Oh De veras Aquí están los cajones Que están Están grandes Miren Están grandes Los canijos Ahí pueden ver Ustedes Todos los estos Yo no sé Para qué son Y bueno Aquí está la ventana Me dijeron Que la ventana No está muy grande Pues para qué La quiere uno Tan grande Ya para Que se pueda Meter uno Y salir Ya de allí También está bien Es una ventana Muy Está grande A mí se me hace grande Y bueno Ahí estamos Mostrándoles Cómo se mira De por aquí Por aquí Es donde van a Va a estar El área del comedor El área del comedor Va a estar por esta área Ya estando La puede poner A donde uno quiera ¿Verdad? Sí A donde uno se acomode A donde uno quiera Pues ya ves Come uno afuera Come uno en el En el campo Come uno A donde se le dé Su regalada gana A donde uno de hambre Pues casi por lo regular Todos queremos comer En la sala Ya Nomás que a veces No es posible Pero sí Ahora sí Ya los están Este Acomodando ¿Verdad que sí? Muy cierto Y el piso El piso Del piso Anda todo Él no falla Ya mero se le llega Su horario ¿No? Ya casi Sí Él dice No Dijo Chivanito Cacha Como que No Pero no le para Ahora No No le para Nadie ¿No me da? No Sí Yo lo he mirado Desde que se agacha Dijo Como cachito Súmete Que te quedó Jabón Ya lleva Más de La mitad De la sala De la Loquilla La otra vez Cuando vine Nomás Tenías de por aquí Ya has aventajado Más de la mitad Hoy Es que Como es Fue el primer día No le ha aventajado Mucho Y ahora ya le ha aventajado Más Ya Para la próxima Ya va a ir Más rápido Y bueno Así es como le estamos mostrando Aquí con Con ahí Y todas Ya hasta que Tengan Los enchufes Las esas Y esos también Los vienen a poner Los que Ponen la luz Nadie ¿Sí? Los enchufes Todos Ponen ellos Todo lo que es la luz Ya no lo dejan Alombradito Y calado Todo Mira nomás Sí Cabe bien Para saber si hay luz O no hay luz Te los dan caladito Y ya no Ellos ponen las lámparas De arriba Y de todo Bueno Así es Entonces Ya Ya estamos aquí Mirando como Va el sistema Por aquí Va muy rápido El trabajo Todavía las puertas Todavía no las ponen Chapas Ni nada Todavía no están Este Ordenadas Más que nada Aquí si va a llevar Como dos ¿Qué? Tres apagadores Tres apagadores Uno para afuera Uno para adentro Y el otro Beto El garage Oh Ya que Beto Va a saber Para donde va Digo Si va ¿Para donde? Para el garage Ah Debe de ir Debe estar Uno allí Y otro ahí Oh Mira No más Pero entonces Estos ahorita Traen luz o no No Ok No pero mejor No hay que calarle En la calada Aquí arriba Bueno paisanos Ahí estamos Mostrándoles ya El del piso Se vino En puritita friega Miren Y es que Se tomó un monstruo ¿Verdad Rian? Si ¿A qué hora le paro Rian? Para que te haya medido Patrón Andale Ya son las cuatro y media Ya va a pagar Overtime Ya son las cuatro y media Te dije Para eso Para algo Algo de servir yo Para darte brave Rian Porque ya Pasa media hora Ya es una hora Tu horario es a las cuatro Y como ya te pasaste media Te tiene que pagar Una hora Overtime Overtime Mira aquí está La de esta Este nomás fue Improvisado Así es que Le mandamos un saludo A todos los suscriptores A todos los seguidores Muchos se preguntan Si es Si es O va Si es para La familia vagante O no es para La familia vagante En su momento Les vamos a decir Mientras Aguanten Este poquito Que pronto Les daremos Una noticia Buena o mala Se las vamos a dar Ahí está ¿Verdad? Sí Lo único que hay que pedirle a Dios Es que nos siga bendiciendo Donde quiera Y a todos Sin distinción Sin distinción Algunos Porque Sin Dios No somos nada Y sin Dios No podemos lograr nada Y démosle gracias Por darnos la oportunidad De llegar hasta este momento Porque Ahorita estamos Y mañana Solamente Dios Sabe que va a ser De nosotros O sea Es que Si usted deja un mal comentario Que Dios lo bendiga Y puro para adelante Y los que dejan Buenos comentarios Pues también Que Dios los bendiga Y Hay que echarle ganas A la vida Que la vida es muy bonita Siempre y cuando Hay que saberla vivir Y no Y no enfocarnos En las cosas negativas Siempre hay que mirar Hacia adelante ¿O no, Brian? O ya ¿Verdad? Uno es malo Pero siempre Uno tiene que tenerle temor a Dios Porque Él es el Rey ¿O qué nos dices al respecto, Nay? Oh, si no es el Rey, Ángel ¿Verdad? Sí Así Así es que Porque no todos Porque como les comento A veces He tenido algunos comentarios Que dicen que ellos Teniendo dinero Tienen a Dios Y yo pienso que Eso es lo peor Que puede pensar El ser humano Primeramente está Dios Antes que Que todo Que cualquier otra cosa Yo Siempre he dicho Yo soy malo Soy malo Soy una persona mala Pero Dios siempre está En mi corazón Y en mi mente Porque Pues Uno no es nadie ¿Verdad? El primer es Dios Porque es con Él No tiene nada Nada Ni nada Ni nadie Andamos terminando Solo porque Él no lo perdimos Por su voluntad De Él Nos levantamos Cada mañana Porque Todavía no Sabemos Sabemos Que a veces Uno que se va a dormir O que se va a acostar Pero Pero solamente Él sabe Si nos va a dar La oportunidad De ver un amanecer Viejones Paisanos Saludos Bendiciones Que pasen Bonita tarde Bonita noche Y aquí Y aquí Tengo la patrona Porque ya Ya se va Despedida Ahí le mandamos Un saludo A la tía Fabia Ahora Ahora que venga Una hora que se acabe la casa Para que se venga La inauguración ¿Verdad? Sea Sea de quien vaya a ser Pues nosotros la podemos Ignorar Ignorar O inaugurar ¿Por qué? Porque vamos a estar aquí Al final Si Dios nos presta La vida también Pero sí Si los invitamos A todos los que gusten Venir A hacer la inauguración Hoy ¿Cómo se dice? ¿Sí no? Ignoración 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 Cortar el listón Cortar el listón Y ya Entonces Al amigo Freddy también Que se reporte Con un like ¿Verdad? Con un like Vamos a tener unos Cuatro asadores Allá afuera Como mínimo Pero de ahí Si pueden darle mal Pues Sí Vamos a tener Unos asadores Allá De pura carnita Unas cuatro hileras De nopales Una salsota De molcajete No ya Mejor ya hay que parar ¿Verdad? Porque ya está tarde Hoy Estamos cerquita De donde el tren Con unas palabras Que le quieres decir Allá a los paisanos Pues que gracias ¿Verdad? Que te siguen Los videos Y que Los comentarios Nos hacen mejorar Si es bueno Pues bien Y si Si es malo Pues también Nos ayudan Así es Porque de la estufa Si no Mi hermana No había dicho Que la llevamos No No O sea Perdón De ahí nos iban A dar una buena zapatina Oyes ¿Por qué no le dices A tu cuñado Que quites ese mugrero? Es que ya no hablan Allí con cariño Allí Ya hablan Un poquete Entonces Ya le digo Si sabes que A nadie Dicen que quites Esa estufa Pero right now Dijo Ven yo ¿No? Sí Entonces Pero no Antes de que nos digan Pues vamos Esa nomás Pues si la trajeron Para ponerla ahí Bueno Bueno Nos equivocamos Pero Ya Nos equivocamos Aquí Pero Vamos a regresarle A traer La que es La que es Esta es Por eso No le quitamos Nada Si Yo siempre Les he dicho Si o no Les he dicho Un error Como dijo Nine Que la que los atendió Es una persona Bien inteligente Al respecto De cuando les da Las cosas Pero pues Ahora se le durmió Le apagó El foco Y bueno Yo siempre Ella nos ayuda A atrasar Todos Los diseños Miren Cómo luciría Cómo se va a ver Verdad Qué medida Lleva Verdad Nos da todas Las instrucciones Pero pues Igual Verdad No fue solo Una cosa Fueron muchas Sí Cierto Qué numeración Lleva en un lado En otra Ya se le da Por códigos Usamos el personal Que saben Pero Igual Como dice Que el mejor tirador Del mejor tirador Se le va a la liebre Así es que Pues hay ni modo Pensamos Ahí nos miraremos En el próximo A donde ya van a tener Las puertas Las puertas Las vistas Ya va a estar Un poco más terminado Ahorita Dijeran Por ahí Le viene el ojo En qué paso Porque en el próximo Va a ir más adelantado Así es que No nos despedimos Y nos miramos En el próximo video Ándale pues Entonces aquí estamos Con la patrona Y se despide Hasta pronto Chao Chao Adiós 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 Adiós